Existen alimentos ricas en ácidos grasos polisaturados, vitaminas A, D y omega 3, provenientes del mar, que, por sus características nutricionales y salubres, los especialistas recomiendan incluirlo en la dieta de una persona, con un consumo, de dos o tres veces a la semana, ya que la toma racional tiene beneficios, sobre todo por la cantidad de omega 3 que contienen. Bienvenidos a Scientific Tube, hoy trataremos sobre Beneficios del consumo del pescado azul El pescado azul, también denominado pescado graso, es aquel que está incluido en la categoría, donde se incluyen los alimentos que contienen entre un 18 y un 20% de proteínas de alto valor biológico y más del 5% de grasas abundantes en ácidos grasos poliinsaturados. Los especialistas señalan que tomar este tipo de alimentos con regularidad puede ayudar a regular la tensión arterial, disminuir el riesgo de muerte súbita, por infarto de miocardio mediante la prevención de arritmias cardíacas. Aunque está considerado como un alimento graso, el pescado azul contiene en su mayoría grasas poliinsaturadas. Esto provoca que se incrementen los niveles de colesterol HDL, más conocido como colesterol bueno, y disminuyan los del colesterol LDL, colesterol malo. Como consecuencia los riesgos cardiovasculares y de aterosclerosis sean menores si se añade a la rutina alimentaria. Variedades del pescado azul Los principales pescados azules son Aunque todos estos pescados cumplen los beneficios y las propiedades ya mencionadas, los especialistas recomiendan consumir piezas de especies más pequeñas, como el boquerón. Esta sugerencia se debe a que el pescado de especies de mayor tamaño, como el atún o el pez espada, pueden contener metales pesados, como el mercurio, y podrían causar algunos problemas en la salud. En el caso de mujeres embarazadas se desaconseja su consumo. Ahora veamos. 8 beneficios de consumir pescado azul 1. Ayuda al desarrollo del bebé Recientemente, la FDA, Food and Drug Administration, ha sugerido que las embarazadas y lactantes deben incorporar más pescado a sus dietas, ya que sus proteínas de alto valor biológico y sus ácidos grasos esenciales serían determinantes para el buen desarrollo cerebral y físico del bebé. 2. Alto aporte de calcio Sabemos que el calcio es esencial para la formación y manutención de los huesos. Por este motivo, se recomienda comer pescados como las sardinas y los boquerones. Al comerse con espinas, ingerimos una gran dosis de calcio que ayuda a cuidar la salud ósea y muscular. 3. Rico en yodo Si necesitas combatir un déficit de yodo, no lo dudes e incluye pescados azules en tu dieta. Todos ellos son ricos en este mineral y pueden ayudarte a revertir la situación de deficiencia. El salmón y el atún se encuentran entre los más ricos en yodo. 4. Prevención de enfermedades degenerativas La acción antioxidante de las vitaminas A y E presentes en los pescados azules puede ser interesante, debido a considerarse un factor de protección frente a enfermedades cardiovasculares degenerativas, como el Alzheimer y el cáncer. 5. Mejora de la función arterial Consumir entre 0,45 y 4,5 gramos de ácidos grasos omega-3, mejoraría de manera significativa la función arterial y la salud cardiovascular a nivel general. 6. Ayuda a la curación de heridas Diferentes estudios han descubierto que una adecuada ingesta de proteínas de alto valor biológico y vitaminas sería fundamental para que el cuerpo humano tuviese una buena respuesta curativa frente a las heridas. 7. Bajas calorías Dependiendo de la clase de pescado, cada porción de 100 gramos puede llegar a tener unas 200 kilocalorías o menos. Esto es bastante poco si comparamos con las carnes vacunas o de cerdo. 8. Regeneración de ADN El pescado azul es rico en vitaminas del grupo B. Dichas vitaminas son esenciales para el proceso de regeneración de ADN, además de ayudar al cuerpo a procesar los alimentos y convertirlos en energía. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones en la opción Todos, Dottolex y a compartir, hasta otra oportunidad.